Hoy me dejas y te vas Así no más, yo no sé dónde y por qué Oye muy bien, pues si tú lo sabes bien Que te entregué todo mi querer ¿Qué voy a hacer si ya tarde comprendí? Que eres un fiel con el hombre que te amó Que te mueve, que os pisa bien por dónde vas Cuida tu vida y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer si me vas a dejar Por otro, por otro nuevo amor? No vayas a llorar después que no estés segura ya Que vas a hacer mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harás sufrir ¿Qué voy a hacer si me vas a dejar? Por otro, por otro nuevo amor No vayas a llorar Después que no estés segura ya Que vas a hacer mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harás sufrir